Muy buenas noches amigos y bienvenidos a Tribuna Abierta. Yo soy Rosa María Palazzo y los voy a acompañar durante la siguiente hora. El tema del día, por supuesto, la minería ilegal e informal en Madre de Dios. Un asunto que el gobierno quiere poner como primer punto de agenda, probablemente para que dejemos de hablar de Antauro. Pero que no por ellos es menos importante. Escuchemos en primer término al primer ministro, Oscar Valdés. El presidente Ollantumala nos ha dicho que seamos muy firmes. El camino ya está atrasado y lo vamos a seguir de una manera muy persistente. Y no va a pasar lo que venía aconteciendo con otro gobierno. Lamentablemente, estos dirigentes en Madre de Dios, a pesar de que los hemos recibido en una mesa de diálogo y le hemos dicho muy claro que nuestro propósito era formalizar a los del corredor. Y de alguna forma no ceder un paso más, un centímetro fuera del corredor. Porque tenemos que salvar nuestra Amazonía. La Amazonía es de todos los peruanos. Salvar y de alguna manera proteger a todos los ciudadanos de Madre de Dios que no están de acuerdo con estas actividades mineras fuera del corredor. Y gente que realmente hoy día está prisionera. Se habla de 15 mil personas que están movilizándose por la calle. Pero tenemos que pensar en las 250 mil personas que tienen Puerto Maldonado y que están prácticamente prisioneras en sus casas. Nosotros no vamos a derogar ningún decreto legislativo porque pedimos facultades al Congreso para eso, para poner orden. Para que en el Perú de una vez por todas sepamos que debemos ser responsables con nuestro medio ambiente, con el uso del agua, con nuestra Amazonía. Y todos tenemos que pagar nuestros impuestos. Los decretos legislativos serán analizados esa noche en extenso por Daniel Diovera en la nota que ha preparado. Y también estaremos con Antonio Braquec para ver qué es lo que se puede hacer actualmente en Madre de Dios. Pero el asunto ha coincitado el interés de la primera dama que fue abordada hoy en un evento en Indecopy para preguntarle qué pensaba de la situación de su cuñado. A lo cual no quiso responder, pero insistió en que el tema era la minería informal ilegal, incluso temprano esta mañana mandó un tuit al respecto. Pero el que también regresa al Twitter es Luis Fabre, el asesor milagroso, el que logró hacer que Ollanta Humala sea presidente de la República. Y ahí tenemos dos tuits sobre la materia. Valdés sobre minería ilegal ha decidido coger el toro por las astas. Luis Fabre, minería ilegal, hay prostitución de niñas, abuso de jóvenes, hay narcotráfico, deforestación y tala ilegal. El crimen organizado está ahí. Bueno, es extraño, les digo de verdad, que este tema sea abordado en simultáneo por la primera dama, por el señor Fabre, bueno, por el primer ministro no, porque finalmente está en su trabajo, y el ministro del Interior, que se presentó hoy voluntariamente, sin que nadie le haya pedido que vaya, a explicar al Congreso qué estaba pasando en Madre de Dios, cuando tiene pendiente una interpelación por un tema también muy serio, como es tomar funciones legislativas que no le corresponden. Pero se presentó. Bueno, todos a hablar del tema de la minería ilegal, por favor, por favor, por favor, no hablemos más de Antauro. En encuestas, ¿qué es lo que ha pasado? Esto es lo que Datum ha publicado hoy, y creo que es lo que ha conmovido a los actores políticos. Veamos, por favor, el primer cuadro, Popularidad de Goyanta Humala. Está en cincuenta y cinco por ciento su aprobación, su desaprobación en treinta y cuatro por ciento. Por supuesto, todavía sigue siendo alta para lo que suelen ser las aprobaciones presidenciales en el Perú. Pero ha descendido. En la encuesta anterior de la misma empresa, encuesta Dora, el presidente tenía cincuenta y ocho por ciento de aprobación. Y si vemos, esta nuevamente se divide en los siguientes niveles sociales, por favor. El AB, cincuenta y nueve por ciento, el C, cincuenta y nueve por ciento, el D, cincuenta y tres por ciento, y el E, cincuenta y seis por ciento. En este caso, Datum ha presentado A y B juntos. Si hubiera segregado A y del B, estamos seguros que hubiera obtenido probablemente un resultado parecido al que obtuvo en apoyo, donde el sector A le daba setenta y cinco por ciento de apoyo al presidente de la República. Por lo tanto, su aprobación sigue siendo alta, pero, como tituló hoy Perú 21, lo que aquí hay es un frenazo. Un frenazo porque, bueno, vamos a ver por qué. Siguiente cuadro, por favor, popularidad de la primera dama. Eso es, aprueba la labor que viene desarrollando Nadine Heredia, cincuenta y cinco por ciento de aprobación, desaprobación treinta y cuatro por ciento, no saben lo opina, catorce por ciento. Una aprobación altamente positiva. Sigamos, por favor, y acá viene, acá viene el talón de Aquiles. ¿Cree usted que el traslado de Antauro demuestra que tiene privilegios por ser hermano del presidente? O en realidad se ha hecho por medida de seguridad. ¿Tiene privilegios? Setenta y tres por ciento. No, no tiene. Por seguridad, veinte por ciento. No saben, opina nueve por ciento. Miren, a la gente no le gusta, ¿no es cierto?, que la traten de tonta, en primer lugar. Y asume que efectivamente lo que hacía hecho Juan Antauro Mala al crearle un penal a DOC es darle un privilegio. Porque si no, lo hubieran mandado a otro penal y no a uno especialmente creado para él. Tome nota del gobierno. No los traten de tontos, por favor. Daniela Bugataz y su popularidad también, bueno, la verdad es que está en problemas. ¿Aprueba o desaprueba la labor que viene desarrollando Daniela Bugataz? Cuarenta y seis por ciento. ¿Lo desaprueba? Lo aprueba veintiuno por ciento. Ciertamente que la popularidad del Congreso va muy unida a la del propio presidente del mismo poder. Pero en este caso, él ha descendido diez puntos de febrero a marzo y ya venía descendiendo de enero a febrero. Va creciendo, digamos, su desaprobación. Este es el tema de los gestores y otros, como decía en la mañana, se le dijo, se le advirtió, pero esa es su situación. Susana Villarán sigue en cuidados intensivos, pero respira, como decíamos en la mañana. Si le quitas el respirador un ratito, ah, ah, entre el oxígeno. Ha subido un poquitito su aprobación. Creo que está en dieciséis, diecisiete, ya está en veinte. Su desaprobación está en setenta y seis, no sabe dónde opina. Cuatro. Respira a veces. No va a morir aún. Bueno, y vamos a lo que dijo el primer ministro Valdés sobre el caso de Antauro Humala, porque obviamente se lo van a preguntar de nuevo. Escuchemos. Yo como primer ministro puedo ser testigo de excepción que el presidente tiene problemas mucho más grandes que el tema del señor Antauro Humana. El presidente está viendo hoy día el combate a la minería ilegal, está viendo que no se detengan las inversiones, que el Perú tenga una senda de progreso, de tranquilidad, que se solucionen todos los problemas de la inseguridad ciudadana. El presidente tiene problemas muy gruesos. Yo comparto con él que este es un tema menor que ya se ha solucionado. El ministro de Justicia y el jefe del INPE van a tomar las medidas correctivas. Pero lo primero que tendrían que ponerse de acuerdo a los ministros, porque cuando se le preguntó anteayer al ministro de Justicia, no el año pasado, anteayer, él dijo que el presidente estaba muy preocupado por este tema de su hermano. Y lo dijo el ministro de Justicia. El primer ministro dice, ahora que es un tema menor. Bueno, es un tema del que no quieren hablar. Eso nos queda a todos clarísimo. Pero sustituirlo con un tema grave e importante como es el combate a la minería ilegal no va a hacer que desaparezca. Eso lo deberían tener bien claro en el gobierno. no se tapa un tema con otro tema. Eso se hace con sociedades muy infantiles. Aquí lo que hay es un problema profundo de política penitenciaria respecto a la mano del presidente, que tiene además sus propias quejas sobre el tratamiento que recibe el Estado. Y, paralelamente, hay un problema de minería informal que tiene que ser combatido y está bien que se combata. Del presidente de la República dicho sea de paso no se sabe nada. Todos están hablando por él y él no está. Es un estilo, le gusta hablar poco, es un estilo aceptado y respaldado por la población, pero sería bueno que esté, ¿no? De vez en cuando, digo. ¡Gracias!